Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más del canal el día de hoy vamos a ver una herramienta que he estado utilizando por unos meses que es Gravit Designer es una herramienta de diseño vectorial para todos los que se dedican a este tema de las webs o de las plataformas pues Gravit Designer nos puede ayudar muy bien para el tema de hacer los mockups Gravit Designer pues obviamente es una herramienta de diseño vectorial no puedes llegar a hacer ilustraciones como lo marcan así o no sé, cosas más profesionales yo no me dedico a ser diseñador así como tal pero bueno, algunas cosas que sí tengo que maquetar algún prototipo, cosas de websites pues sí, me requieren utilizar herramientas de este tipo Gravit Designer lo he tomado como una buena alternativa porque es multiplataforma, es libre y bueno, no es muy pesado realmente es muy ligero y satisface completamente mis necesidades ahora es multiplataforma, como lo puedes ver aquí está para Mac, para Windows, para Linux o también inclusive hasta lo puedes utilizar en el navegador también tiene una versión del navegador y bueno, funciona muy muy bien es fácil, solamente lo tienes que descargar en mi caso como uso Linux pues te da una app image de hecho lo podemos ver por acá la tengo por aquí solamente le das dos clics y ya va a ejecutar lo que es el programa entonces vamos a ver lo que tiene el programa lo vamos a abrir aquí y bueno, realmente como te puedes dar cuenta aquí la primera pantalla Excel en Gravit Designer nos pide elegir en este caso el tamaño de lienzo en donde vamos a trabajar de aquí ya trae varios tamaños predeterminados como pueden ser aquí para hojas de... para impresión varios tamaños de papel aquí para por ejemplo hacer websites ya trae algunas medidas pues de las más comunes para hacer covers de Facebook o para diseños de imágenes de perfil no sé, cosas aquí como por ejemplo teléfonos entre muchas otras cosas que muchos otros tamaños que ya trae aquí inclusive hasta pues ya trae algunos templates aquí los cuales puedes usar para modificar pero bueno, vamos a hacer uno de alguna página para hacer un mockup muy muy sencillo y mostrarles más o menos como funciona esta herramienta entonces esta es la pantalla principal de Gravit Designer aquí arriba pues se encuentra todos los controles ya sea el de la selección, la subselección, los lazos estas herramientas que se usan para ilustrar funcionan muy bien la pluma pues hay muchas herramientas aquí bastante interesantes que tal vez después las vayamos a ver en posibles futuros videos como yo te lo mencionaba pues esta herramienta ya lo he utilizado para hacer mockups y funciona muy muy bien vamos a hacer algo aquí por ejemplo la vista principal de una página aquí están todas las herramientas como te lo decía también pues puedes lanzar presentaciones así como si fuera estilo PowerPoint aquí del lado izquierdo viene toda la sección de las capas y de los elementos unas pestañas que ahorita vamos a explicar y del lado derecho pues viene todas las configuraciones de cada una de las herramientas clickeadas entonces vamos a comenzar aquí por un rectángulo vamos a poner a simular un menú hacemos un rectángulo se creó aquí como puedes ver el elemento vamos a utilizar a meterle un texto aquí podemos ponerle mi primera página web vamos a ponerlo así una de las cosas muy buenas que trae Gravit es que tiene distintas fuentes bueno obviamente lee las fuentes de tu sistema pero también tiene la posibilidad de web fonts de poder utilizar fuentes desde la web aquí por ejemplo yo tengo una fuente vamos a utilizarla aquí que se llama Bebas y vamos a utilizarla para el título ok entonces aquí de igual manera podemos subir el tamaño el tamaño de nuestra fuente vamos a dejarla de este tamaño y bueno aquí trae algunos controles de alineación que sirven bastante bien podemos meter aquí el texto en el rectángulo para que se agrupen y desde aquí ya podemos utilizar los controles de alineación a esta caja por ejemplo aquí alinear al centro en medio o como pueden darse cuenta es muy muy sencillo alinear elementos aquí vamos a dejarlo este en la izquierda por aquí más o menos y bueno vamos a hacer aquí el menú en medio y vamos a hacer redes sociales al lado entonces para el menú pues se me ocurre hacer un texto con varias palabras por ejemplo podemos ponerle inicio ok parece hice algo mal aquí bueno vamos a ponerlo vamos a borrar esto y vamos a hacer otra vez el texto estaba muy chiquito vamos a ponerle home bueno vamos a ponerle inicio no sé portafolio contacto y blog se me ocurre eso aquí en las propiedades pues puedes ver que están las de alineación aquí estas son de posición para de ejes o puedes hacerlo más con un width más grande o un height cosas aquí como cambiar el color de la letra la fuente etcétera entonces aquí vamos a usar ahora el de las web fonts vamos a usar una muy conocida que es roboto y bueno vamos a hacerle aquí más grande yo creo que así está bien así está bien podemos aquí separarlo para que se vea esto más que un menú más a un menú se parezca más podemos separar aquí entre palabras de igual manera también da la opción de separar entre caracteres esto es para el kerning una cosa muy usada por los diseñadores ahorita la vamos a dejar así entonces el texto lo podemos meter dentro del rectángulo del menú para poderlo alinear al centro y no tener que estar haciendo manualmente al parecer está muy muy grande la letra vamos a dejarla así en 22 y de nuevo lo alineamos para que quede bien entonces aquí ya tendríamos nuestro menú así muy sencillo nos faltan lo que son las redes sociales una de las cosas que me gusta aquí de Gravi desde que ya trae unas librerías integradas con iconos por ejemplo podemos buscar el de Facebook y lo encuentra por acá entonces esto es muy genial porque bueno si no lo tuviéramos tendríamos que estar bajando nuestros iconos y nosotros mismos importándolos aquí ya lo ha bajado simplemente le doy clic y lo agrega podemos alinearlo por acá y recuerden para mover así tienes que mantener sostenido la barra de espacio y con clic podemos moverlo así o para dar zoom podemos dar control y con el scroll de tu mouse puedes hacerlo más acercarlo o alejarlo entonces aquí vamos a hacer más más grande el icono podemos modificarlo aquí con los números aquí te recomiendo que utilices la opción de keep ratio es para poder mantener la proporción del elemento sin que se deforme es decir si yo por ejemplo aquí hago más le doy más width pues también de manera proporcional lo va a hacer en el en el height entonces lo alineamos por acá lo dejamos así vamos a buscar twitter por ejemplo y también podemos buscar no sé instagram entonces ya tenemos aquí los dos iconos de alguna manera vemos cuánto le pusimos que fueron 32 de width entonces nos ponemos aquí manualmente para que se escale el icono de twitter y también aquí el de instagram pues le ponemos 32 para que sea más grande y lo alineamos ok entonces ya tendríamos aquí nuestros iconos de redes sociales ahora vamos a irnos a capas y aquí en capas vemos que se generaron estos tres elementos que son de las redes sociales le damos botón secundario y podemos agruparlos al agruparlos ya podemos pues manejarlos como si estuvieran dentro de una caja para tener esto más ordenado y pues obviamente aquí podríamos realizar también la alineación ya en conjunto en relación a algo aquí por ejemplo esto si seleccionamos cada elemento por ejemplo el de twitter lo ponemos que esté en el centro lo centramos y de igual manera el de instagram para asegurarnos que quede muy bien de manera simétrica pues también lo ponemos en medio entonces seleccionamos el grupo lo podemos meter dentro del rectángulo del menú para que podamos alinearlo en base a eso por ejemplo le decimos que esté al top y alineado a la derecha ok entonces queda aquí de igual manera aquí bueno podemos ponerlo en medio así y lo damos a la derecha entonces ya nada más lo movemos para acá con las teclas de dirección y ya se queda ahí entonces muy muy sencillo si te puedes dar cuenta aquí pues ya más o menos ya se ve como una web el menú al parecer se ve muy grande vamos a hacerlo más chico aquí le disminuimos el tamaño de fuente un poco ahí queda bien y vamos a alinearlo en medio ok alinear en medio para que vean listo entonces ya tendríamos aquí nuestra barra de este es nuestro napbar aquí podríamos cambiarle el nombre para hacer una referencia como nap lo podemos mantener así en grupo podríamos hacer también una nueva capa un layer y dentro de él pues meter eso que esto pues ya para trabajar de manera más ordenada pero bueno ahorita lo vamos a eliminar y vamos a seguir después vamos a poner aquí como último una imagen de fondo y bueno con algunas letras para que se vea bien entonces vamos a agarrar la herramienta de rectángulo y vamos a hacer un rectángulo del tamaño total del lienzo ya lo tenemos por aquí y este podemos cambiarle algún color que queramos nosotros nosotros aquí vamos a utilizar a meterle una imagen si te das cuenta aquí en las opciones de color existen varias formas de hacerlo por ejemplo nos da la opción de poner un degradado este está bastante bien sirve muy bien lo de los degradados podemos agregar con un clic más puntos y también modificar esos colores lo vamos a ver tal vez en videos posteriores pero bueno por ahora vamos a agregar una textura que bueno aquí de principio nos pone un patrón esto inclusive si tú tienes un patrón por ejemplo yo tengo uno por aquí de hojas que los patrones son figuras pequeños fragmentos de imagen que al unirlos obviamente se ven como una textura lo puedes poner aquí esto es bastante genial y hacerlo más grande o más chico como tú lo quieras entonces vamos aquí a elegir la imagen en este caso nos va a servir para eso yo tengo una imagen por acá se me ocurrió de llantas de coche aquí podemos darle aquí le damos en fill para que lo ajuste al 100% y listo ya tenemos la imagen obviamente se ve un poco pixeleada porque la imagen es chica pero bueno ahorita vamos a meterle un fondo por arriba para que no se vea entonces dejamos la imagen así seleccionamos el rectángulo y si te das cuenta aquí en la parte de fills Gravit Designer también nos da la posibilidad de poder agregar otros fondos no solamente ese entonces aquí este porcentaje de aquí es para el nivel de transparencia que va a tener esa capa por ejemplo podemos dejarlo en 80% y aquí igual podemos cambiarle el color a la capa y si se dan cuenta se ve muy muy genial esto podemos darle por ejemplo este color le disminuimos un poquito la transparencia dejamos así en 71 y bueno ya se empieza a ver muy bien aquí podemos agregar texto de nuevo con la herramienta de texto ponemos llantas para todo tipo de autos por ejemplo aquí cambiamos el color para que contraste a blanco le ponemos el tipo de fuente bebas para que no se sea por ejemplo para títulos hacemos muy grande el tamaño de fuente ponemos aquí por ejemplo el tipo de letra bolt para que se vea la letra de stack entonces lo ponemos más o menos por aquí o por acá para que se alinee en este caso a lo que es también el título podemos dejarlo ahí y podemos hacer duplicar esta capa como hacemos eso le damos click aquí en la capa de texto le damos shift y control sostenido más D para que pueda ser una capa igual entonces esta misma capa la podemos usar para ponerle aquí algún eslogan no sé las mejores llantas en la web por ejemplo no se me ocurre nada modificamos aquí vamos a utilizar roboto y le damos no sé roboto light que es más delgada la fuente y esta pues la podemos hacer más chica para que se vea bien entonces ahí está más o menos la dejamos así en 39 y listo ahí quedaría esta capa ok entonces pues así de fácil es usar Gravit Designer si te das cuenta estamos ya haciendo un mockup de una manera muy sencilla aquí por ejemplo otra de las cosas es simular botones podemos con la herramienta de rectángulo igual hacer un botón no se conoce nuestros productos se me ocurre entonces aquí agarramos la herramienta de fuente y le ponemos conoce nuestros productos obviamente esto lo hacemos más chico está muy muy grande dejamos el tamaño aquí como en 18 bueno más grande sería como vamos a dejarlo en el tamaño de 24 ok tenemos este texto obviamente no se ve porque está blanco pero bueno vamos a dejarlo así porque ahorita le vamos a cambiar el color aquí de hecho seleccionamos el botón bueno antes vamos a agruparlo metemos el texto dentro del rectángulo y estando adentro el texto lo podemos alinear con las herramientas de alineación y el cuadrado pues ya lo podemos pintar de algún color que resalte no sé por ejemplo ese rosita se ve bien y el texto pues de igual manera podemos modificarlo esto ya obviamente es al gusto de cada quien se me ocurre ponerle este el tipo de letra medium capitalizamos y listo una de las cosas también que ocupamos regularmente en esto ok aquí lo alineamos el botón para que no se esté sobre esta línea es el hecho de bordes redondeados nosotros pulsando control y el scroll podemos acercarnos para ver seleccionamos el cuadrado y aquí mismo podemos ponerle aquí en corner aumentar y si te das cuenta redondea los bordes esto es muy genial entonces pues tenemos esto ahora también podríamos aplicar un box shadow que es algo que se aplica en CSS muy comúnmente también si te das cuenta aquí ya salió una sombra igual si ponemos el blur más alto pues se puede ver la sombra lo dejamos así igual aquí lo puedes modificar que se vea a la izquierda o a la derecha dependiendo lo que el resultado quieras obtener y pues básicamente así es como funciona Gravit Designer es una herramienta pues ligera y que puede servir de nos puede hacer de muy buena ayuda para maquetar webs igual aquí pues no solo eso también en libraries podrías poner algunas cosas así para que no sé por ejemplo el rayo o este o sea hay muchas cosas que puedes ver por ahí que trae que pues pueden servir igual para para hacer mockups de manera muy rápida entonces pues se ve muy bien esto realmente lo hicimos así muy rápido aquí igual podemos ahora sí quitarle el 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 color gris lo dejamos blanco y así quedaría entonces hasta aquí vamos a dejar el video ya en videos posteriores y veo algunas cosas interesantes igual vamos a subir algún otro video espero que te haya servido este video y que le eches un vistazo a esta herramienta y bueno nos vemos en la siguiente chao chau